María está pasando por aquí Cuando pasa, todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Y cuando pasa, todo se transforma La alegría viene, la tristeza va María está pasando por aquí María está pasando por aquí Cuando pasa, todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Y cuando pasa, todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Bueno, muchas gracias Les contamos quiénes somos nosotros